Hemos visto estos últimos días como la UDI, rasgando vestidura, ha acudido a hacer una manifestación frente a la Embajada de Cuba. Yo pertenezco y soy presidenta del Grupo Chileno Interparlamentario de Amistad con Cuba y en mi calidad de ese cargo es donde yo rechazo rotundamente lo que ha hecho este partido gremialista de la coalición, de gobierno, donde ha hecho un show mediático, ha usado también en una calidad de recadero al presidente Viñera, que lo deja en una incómoda posición frente a sus pares en esta actividad internacional donde creemos que en realidad él no puede en su vestidura oficial de intermediario frente a un hecho que no dice relación con la actividad que se está realizando en el país, que es esta cumbre internacional de Eurolat y además con la Unión Europea. Nosotros creemos que esto ha rayado a la patudiz, a este doble estándar moral además que tiene este partido de la UDI, donde acusan de una manera brutal al presidente Raúl Castro, presidente del pueblo cubano, donde no tiene ninguna relación con los hechos acontecidos que nosotros también repudiamos el asesinato del senador Jaime Guzmán. Y también repudiamos, y por eso digo doble estándar de la UDI, porque ellos nunca han querido clarificar ni entregar datos, ni dar los votos necesarios para buscar la verdad y justicia frente a los atropellos que fueron ellos parte y avalaron en la dictadura de Pinochet. Por esa razón hablo de doble estándar moral y creemos que es necesario entonces que se clarifiquen los hechos para ambos lados.